Hey que tal amigos de youtube, hoy les voy a enseñar a tocar el tema de los locos adams Este tema esta fenomenal para estas fiestas de Halloween Vamos a utilizar afinación estándar, chequense como comenzamos Perfecto vamos a comenzar con el primer punteo, es muy sencillo Vamos a comenzar colocando el dedo 2, el groserín en la cuerda Número 6, traste 3 Hacemos golpe, después al aire la quinta Después con dedo 1, traste 2 Y después traste 3 Y dos golpecitos muteados El siguiente es muy sencillo también, es al aire primero Después traste 2 Traste 4 Y después al aire la cuerda de abajo Y dos golpecitos igual Y subimos Vamos a unir todo muy lento 3, 2, 1 Ahora si un poquitín más rápido 3, 2, 1 Pasamos a la parte de los arreglos Este es muy sencillo, es como si estuéramos en un Do Pero prácticamente el dedo 2 no se ocupa, es opcional si quieren ponerlo o quitarlo Yo no lo pongo Yo no lo pongo Tocamos primero Tocamos primero quinta, tercera, primera y después segunda y tercera Después bajamos el dedo 3 Después bajamos dedo 3 Lo ponemos en el tercer traste Y después el flaquito en el tercer traste segunda cuerda Vamos a hacer este compás muy lento Más lento Después nada más subimos el dedo número 2 Al traste 3 Cuerda 6 Y volvemos a la misma posición Más lento Vamos a unir estas dos frases muy lento 3, 2, 1 Más rápido Para la última parte repetimos la frase inicial Y aquí nada más cambia Hacemos primero bajeo en la sexta, tercer traste Después tercera cuerda al aire Segundo traste Al aire la segunda Y después caemos en la posición inicial Vamos a unir todo muy lento 3, 2, 1 Más rápido Ahora si a velocidad normal 3, 2, 1 Y repetimos otra vez el inicio Prácticamente así tenemos el tema Es ensayarlo muy lento Poco a poquito Y así agarrando velocidad Poco a poco No olviden darle like al video Dejarme aquí abajo sus peticiones Y suscribirse a mi canal Para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy Cuídense Chau ¡Gracias!